Primero con mucho agrado y con gran satisfacción haber generado las condiciones para discutir, debatir y traer temas que son importantes y de gran actualidad que enriquecen el proyecto original que se ha presentado en el seno del Consejo Superior y de la comisión que ha venido llevando adelante impecablemente y además con una gran organización y con una gran posibilidad para que todas las voces podamos expresarnos en este espacio. La ampliación de derechos, esa mirada abarcativa del estatuto, esa contemplación de las nuevas realidades es la que hoy nos posibilita llevar adelante esta discusión y ver cómo logramos los consensos necesarios para ir hacia la paridad de género. Creo que tenemos las condiciones, creo que están dadas las situaciones para pensar cómo materializar la paridad de género en los cargos electivos tanto para los órganos personales e incluso también para las fórmulas y creo que nosotros los universitarios tenemos que dar un gran ejemplo de ir hacia ese lugar, de permitirnos discutir en los distintos espacios políticos que tenemos aquí dentro de la universidad y en el Consejo Superior, permitirnos también esta definición que creo que va a generar referencia y va a permitirnos también avanzar como una universidad que ha venido llevando adelante los debates y que se piensa también de cómo construir y consolidar una perspectiva de género para la próxima generación.